... ...para decidir de alguna manera el contacto que tiene la Cámara de Linares... ...la Cámara de Jaén y la Cámara de Andújas... ...con todo lo que es lo del Puerto Seco... ...y eso es lo que se quiere hoy explicar aquí... ...que de alguna manera se hagan las preguntas que os restan... ...tanto a los que han venido en representación de... ...de la Bahía de Algeciras, del centro que tenemos allí... ...y que es donde está de alguna manera la solución... ...ellos están buscando la amplitud de ese puerto de Algeciras tan inmenso... ...de la Bahía de Algeciras... ...y ellos necesitan que el tráfico con el resto de España... ...sea a través de un eje central... ...que es el que uniría a Algeciras, empezaría por Linares... ...y llegaría por Madrid y ya por ahí tiraría por Barcelona... ...y las mercancías se pueden mezclar... ...ellos de alguna manera lo que siempre han dicho... ...es que Madrid es el centro de España... ...que más mercancías va y viene... ...entonces ellos quieren tener ese contacto con Madrid... ...de alguna manera para ellos es bueno... ...porque les ampliaría los resultados... ...y el trabajo que tienen ellos allí... ...nosotros también lo necesitamos... ...porque nos formaríamos parte de ese tema... ...nos vendría también estupendamente bien... ...y eso es lo que queremos luchar... ...y definir y de que de alguna manera... ...podamos conseguirlo y llevar a cabo... ...ese puerto seco de aquí... ...y que ellos consigan también... ...que ese eje central sea una realidad... ...si no llegamos a completar ese eje central... ...yo creo que el tema estaría más difícil... ...habría que seguir pleteando... ...nunca lo dejaríamos... ...pero seguiríamos insistiendo en el tema... ...yo creo que es un buen momento para que... ...el empuje este llegue a las autoridades... ...y nos tomen un poquillo más en serio... ...y de alguna manera... ...el intercambio entre empresarios... ...claro y el intercambio entre empresarios... ...que se realiza aquí también hoy... ...como sabéis son bastantes empresarios... ...que todos están también de acuerdo... ...son también exportadores, importadores... ...y lo que necesitan es también saber... ...que van a contar con ese eje central... ...que sería lo más necesario... ...y seáis bienvenidos todos... ...me gustaría deciroslo a vosotros exactamente igual... ...nos alegramos... ...y que hagáis un buen reportaje de todo... ...y podamos de alguna manera... ...conquitar lo que estamos pretendiendo... ...muchas gracias. ...con ello... ...pero lo importante hoy es que... ...vamos a reunir a... ...a comunidades empresariales... ...del ámbito del puerto de la Bahía de Algeciras... ...y de la comunidad empresarial de Jaén... ...para dar a conocer las facilidades... ...que nuestras empresas y nuestro puerto... ...pueden darle al sector importante... ...portador-exportador de la provincia de Jaén... ...y ello, bueno, pues soportado... ...en un eje ferroviario... ...aparte de unas buenas conexiones viarias... ...que afortunadamente ya sí disponemos... ...en un eje ferroviario de altas prestaciones... ...para mercancías... ...que es lo que estamos persiguiendo... ...que conecten con un proyecto... ...yo creo que estrella y fundamental... ...para el desarrollo de Linares... ...como es el puerto seco... ...que está a pie de ese trazado ferroviario... ...con nuestro puerto... ...de manera que nos convirtamos... ...en la puerta de entrada y salida... ...al mundo entero, ¿no?... ...anoche en la cena comentamos... ...que con esa realidad... ...y con las facilidades que ofrece nuestro puerto... ...la provincia de Jaén está... ...a cinco horas más... ...dieciocho horas a... ...ocho horas a puerto de Estados Unidos... ...o a diecinueve días a puerto de China... ...es una ventaja competitiva importante... ...y lo que se trata es... ...de exponer primero en términos generales... ...esas facilidades... ...y luego que las empresas puedan interactuar entre ellas... ...y ofrezcan los servicios... ...nos acompaña el presidente de Compor... ...de la comunidad portuaria... ...perdón, el responsable de logística de Compor... ...de la comunidad portuaria... ...y el responsable del departamento comercial... ...de la autoridad portuaria... ...además de una veintena de empresarios... ...todo ello dedicado al sector de la logística y el transporte... ...y lo que queremos es, como decía al principio... ...que las empresas se conozcan... ...que busquen las facilidades... ...y que mejoren su competitividad... ...sobre todo de cara a mercados exteriores... ...donde el lunes de la semana pasada... ...el presidente de Puerto del Estado... ...en un evento que coincidimos en Cádiz... ...en Cádiz Capital... ...manifestó que el Ministerio de Fomento... ...está trabajando en la preparación... ...para licitar las principales obras... ...en el tramo más complicado... ...que es entre Algeciras y Bobadilla... ...una vez que se pasa Bobadilla... ...prácticamente hasta llegar a Huesca... ...si quisiéramos llegar hasta... ...prácticamente la frontera francesa... ...esta falta de algunos retoques mínimos... ...la inversión importante está en ese tramo más complejo... ...que es precisamente el tramo que nos permite... ...desde el puerto de Algeciras... ...salir hacia el centro de la península... ...y poder conectar áreas logísticas... ...como puede ser Linares... ...o como puede ser Córdoba... ...o como puede ser Antequera... ...o si ya nos metemos en Castilla-La Mancha... ...pues Manzanares, Alcázar de San Juan... ...o ya Cosladas, etcétera, etcétera ¿no?... ...eh... ...la... ...la última noticia es que antes del verano... ...el responsable del Ministerio de Fomento... ...han comprometido la licitación... ...bueno, estamos expectantes... ...a ver si es cierto... ...se está avanzando actualmente... ...con una licitación de escasamente 8 millones de euros... ...en un tramo muy inicial... ...pero bueno, necesitamos más... ...y no las cámaras... ...sino los empresarios... ...los que quieren apostar por inversión... ...en todo este desarrollo... ...que yo creo que es fundamental... ...no es fundamental para Algeciras... ...no es fundamental para Linares... ...es fundamentalmente para el desarrollo... ...yo, si me quieren tomar un aspecto un poco limitado... ...de Madrid hacia abajo... ...pero yo creo que... ...que la situación geoestratégica del puerto de Algeciras... ...es una ventaja competitiva... ...pero para empresas de toda España... ...en mi opinión... ...en mi opinión, pero creo que es así. ...y el objetivo de la jornada... ...y de esta misión... ...como bien ha dicho el presidente de nuestra Cámara de Comercio... ...es un poco promocionar... ...los servicios y el desarrollo... ...que el puerto de Bahía de Algeciras... ...está llevando a cabo en los últimos años... ...este desarrollo y estos nuevos proyectos... ...que estamos implantando... ...lógicamente tienen un sentido mucho mayor... ...si desde luego son optimizados... ...y utilizados como es lógico... ...por lo que es el tejido empresarial... ...de nuestra comunidad autónoma... ...en ese sentido desde el puerto... ...trabajamos muy directamente... ...con las empresas de nuestra comunidad portuaria... ...en establecer misiones de este tipo... ...que tienen por objetivo acercar un poco... ...el puerto de Algeciras... ...a las distintas empresas de las distintas provincias... ...de la comunidad autónoma... ...y en ese sentido he venido trabajando... ...y la verdad es que el resultado que viene dando... ...en los últimos años es muy bueno... ...por dar algunos datos... ...el comercio exterior de Andalucía... ...concretamente las exportaciones... ...en el periodo 2009-2012... ...han crecido un 75%... ...y el tráfico de exportación... ...contenerizada de nuestro puerto... ...ha crecido aproximadamente... ...en las mismas cifras ¿no?... ...esto significa... ...que el puerto de Algeciras... ...es verdaderamente una herramienta... ...en la que los empresarios... ...se tienen que apoyar... ...no solamente para desarrollar mejor... ...posiblemente cadenas logísticas... ...que actualmente están desarrollando... ...sino también para visualizar... ...que el puerto de Algeciras... ...es una herramienta muy importante... ...para a través de él... ...poder llegar a nuevos mercados ¿no?... ...actualmente sabemos que... ...que el comercio exterior es una clave... ...de lo que es la estrategia país... ...digamos para... ...para diversificar actividades... ...y salir un poco de la situación... ...en la que estamos... ...con lo cual que consideramos... ...que el puerto de Algeciras... ...es una herramienta... ...esencial y estratégica... ...para que todo el tejido empresarial andaluz... ...pues pueda volcarse todavía más... ...en lo que es el comercio exterior... ...y en ese sentido... ...el desarrollo también... ...de lo que es la estrategia ferroviaria... ...es uno de los aspectos principales... ...del plan estratégico de nuestro puerto... ...en los últimos años... ...desde luego el corredor central... ...y el desarrollo y mejora... ...de lo que es la conexión ferroviaria... ...de Algeciras con Madrid... ...es esencial... ...actualmente estamos poniendo en funcionamiento... ...nuevos servicios ferroviarios... ...que ya pretenden dar impulso... ...a toda esa necesidad... ...y lógicamente el desarrollo de zonas interiores... ...como puedan ser el puerto de seco de Linares... ...y otras a nivel nacional... ...son necesarias también... ...para que esos productos... ...no solamente puedan penetrar vía ferroviaria... ...sino que a través de estos puertos secos... ...pueden también distribuirse... ...en sus zonas de influencia... ...con lo cual digamos que yo creo que es una estrategia... ...como bien ha dicho el presidente de nuestra Cámara de Comercio... ...es una estrategia país... ...y en ese sentido consideramos que el puerto de Algeciras... ...pues debe ser uno de los motores principales de ese desarrollo... ...lógicamente agradecer a los responsables de las Cámaras de Comercio... ...a su presidente y a todos sus equipos... ...el que nos hayan acogido... ...el que hayan colaborado con nosotros... ...en la creación de esta misión comercial... ...y también al alcalde de Linares... ...con el cual tenemos ya una estrecha relación... ...y la verdad es que hay que decir que es un magnífico embajador... ...también de su zona y de su provincia. Sí, desde luego... ...ahora mismo hay tres objetivos aquí muy concretos ¿no?... ...uno que es general... ...que es el que se persigue... ...y de hecho ya se viene trabajando a través de la relación... ...entre la Cámara de Linares y la Cámara de Comercio de Algeciras... ...por una cuestión común ¿no?... ...y que es general el desarrollo de este corredor... ...el que existe... ...el que está en marcha... ...el que poniendo un poquito... ...se perfecciona, se mejora y se adecua a los servicios... ...y cómo se tienen que prestar ahora los servicios de transporte de mercancías... ...en la actualidad para ser competitivos... ...frente a otras propuestas que hay de futuro... ...a 30 años vista... ...que son mucho más costosas ¿no?... ...parece que el sentido común debería prevalecer en la clase política... ...que está muy presionada por una clase empresarial de altos vuelos... ...o grupos de presión, por un lobby en concreto... ...que es lógico, ilícito, que hagan lo que defiendan sus intereses... ...pero sobre la realidad, el sentido común de la administración... ...y gestores, tanto de Andalucía y especialmente a nivel nacional... ...son los que tienen que velar por la racionalidad, la objetividad y demás ¿no?... ...eso es algo que nos une y nos une desde hace tiempo la defensa de esos intereses... ...de toda Andalucía, desde Madrid para abajo o desde Huesca... ...que arreglar eso vale mil y lo que proponen vale 55 mil... ...es que es mucho, otro corredor y demás... ...que nosotros no nos oponemos a nada de futuro... ...pero vamos a dejar bien y funcionando... ...y en función de las expectativas que todos tenemos... ...todos estos territorios intermedios hasta el mismo Algeciras... ...tenemos los mismos intereses... ...nuestro puerto de referencia es Algeciras... ...a nosotros nos interesa que Algeciras funcione... ...porque como han dicho los representantes anteriormente... ...tanto el presidente de la Cámara de Comercio como Nicolás... ...desde la comunidad portuaria... ...es que estamos pues cinco, si hay cinco o seis horas a Algeciras... ...ferroviarias, luego hay ocho a América... ...pues fijaros a qué distancia estamos, está claro nuestros intereses... ...por lo tanto ese es uno... ...luego específicamente como localidad... ...pues esto si al puerto de Algeciras le va bien... ...si ese, este, todo este tramo ferroviario... ...que viene desde, como digo, desde Francia... ...se mete, somos la puerta de África... ...o la puerta de Europa según se quiera mirar... ...y a su vez Algeciras... ...es el cruce tanto oeste, este oeste... ...como norte-sur, África... ...que es donde está nuestro futuro... ...por supuesto también... ...y nosotros, nuestro puerto seco depende... ...nuestro proyecto depende del funcionamiento... ...general de los intereses comunes que sean defendidos... ...por los que nos representan... ...y aquí hay ahora mismo una clase empresarial muy concreta... ...aparte de las autoridades que hay portuarias... ...de la comunidad portuaria... ...y de las asociaciones de transporte... ...empresarios que vienen de todo aquel territorio... ...precisamente pues para potenciar... ...esa importación o todo ese ejercicio de importación-exportación... ...para que tenga contenido... ...porque hay mucha competitividad... ...junto enfrente de Algeciras está Tanjermel... ...menudo puerto, ¿no?... ...entonces pues tenemos que espabilar... ...hay que desarrollar, potenciar... ...todas nuestras posibilidades al máximo... ...y eso lo tenemos que hacer... ...en nuestros territorios... ...la gente que... ...y si la gente somos... ...y sobre todo los gestores y administrativos políticos... ...ponen la racionalidad y el interés común... ...por delante de las siglas políticas... ...es decir, que los del Partido Popular... ...hagan lo que tienen que hacer desde Madrid... ...que los del Partido Socialista... ...y el Partido Izquierda Unida... ...y el Partido Comunista... ...hagan lo propio desde Sevilla... ...y que los demás... ...pues no defraudemos... ...a nuestros votantes... ...a los que representamos... ...pues con posturas... ...que ponen por delante... ...los intereses partidarios o partidistas... ...en lugar de los de una comunidad... ...en este caso... ...la andaluza... ...y si descendemos pues... ...la provincial y luego la local ¿no?... ...y hasta Madrid... ...de hecho... ...esto que es un encuentro... ...que persigue un objetivo muy concreto... ...entre empresarios... ...uno... ...concreto ya digo... ...de intercambio empresarial... ...para potenciar... ...el puerto de Algeciras... ...la dimensión... ...en cuanto a carga de... ...de mercancías y demás... ...del puerto de Algeciras... ...los intereses muy concretos como digo... ...y luego está... ...totalmente armonizado... ...los intereses particulares... ...que vamos a tener... ...Linares... ...Alcazas de San Juan... ...Córdoba... ...Antequera... ...que son los mismos... ...y donde gobiernan... ...gentes distintas... ...entonces yo... ...desde la clase política... ...o desde la representación política... ...quiero decir... ...que el sentido común... ...debe de... ...predominar... ...sobre los intereses... ...políticos... ...el sentido político... ...y demás... ...yo entiendo que eso es difícil... ...porque... ...en política es muy difícil poner... ...a los que sirven para algo... ...¿no?... ...ponen políticos y ya está... ...aunque no sepan de lo que hacen... ...¿no?... ...pero... ...si conseguimos que poco a poco... ...eso vaya ocurriendo... ...¿eh?... ...y que la gente... ...además de... ...representar... ...además de hacer política... ...son conocedores de lo que hacen... ...porque... ...como es natural... ...es bueno un equipo técnico... ...es alguien que... ...algo que respalde... ...la actividad... ...de una gestión política... ...es fundamental... ...no sé... ...es un... ...un fundamento técnico... ...objetivo... ...avanzado... ...y por supuesto con... ...con... ...no volcándolo... ...no volcándolo a ningún interés concreto... ...sino al interés general... ...que es el que a nosotros nos mueve aquí... ...y anuncio que con el tiempo... ...pues va... ...haremos una nueva... ...ya en el concreto... ...desde Madrid hasta Algeciras... ...que es lo que nosotros... ...eh... ...más o menos hasta dónde podemos llegar... ...pues una especie... ...si no plataforma... ...sí un encuentro... ...para aunar voluntades... ...¿eh?... ...todos esos recorridos... ...desde Madrid hasta Algeciras... ...hay gente gobernando... ...de todas las siglas políticas... ...si somos capaces de poner esos intereses... ...de nuestros pueblos... ...de nuestras ciudades... ...de nuestras comarcas... ...de nuestra región... ...y de nuestro país... ...que aquí no caben más localismos... ...ni endogamias de ningún tipo... ...pues supongo que haremos... ...lo que se nos pide... ...y lo que además... ...es ahora mismo necesario... ...pero si uno... ...dice... ...no, no, esto no va con nosotros... ...lo otro no va con nosotros... ...luego cuando pasan los años... ...demos, hay que ver lo que no se hizo... ...en su momento... ...pues este es el momento de hacer... ...lo que tenemos que hacer... ...y eso es lo que... ...perseguimos aquí ahora mismo... ...y luego por último... ...este centro... ...que como somos conscientes... ...de que nuestro futuro... ...tenemos que labrarnos... ...los artífitos de nuestro futuro... ...tenemos que hacer nosotros... ...contando desde luego... ...con el apoyo institucional... ...necesario... ...pero somos nosotros conscientes... ...de que nuestro esfuerzo... ...nuestra armonización... ...nuestra fusión local... ...de todos los agentes sociales... ...y económicos locales... ...la unión de todos ellos... ...eso es lo menos malo... ...que podemos hacer... ...y por tanto es lo más óptimo... ...en la línea de trabajo... ...y este centro... ...supone... ...pues... ...esa síntesis... ...de todo... ...lo que aquí se vaya a hacer... ...en un futuro... ...de todos los esfuerzos... ...y de todo el trabajo... ...toda la actividad... ...en materia de creación de empleo... ...este será el instrumento... ...a través... ...la filosofía es... ...la unión... ...el espíritu de Fuentovejuna... ...como os digo... ...por necesidad además... ...porque ciudad como estamos... ...y por otro lado... ...pues que tenemos... ...una sociedad detrás... ...que nos está planteando... ...una serie de necesidades... ...un paro que hay en la ciudad... ...enorme... ...mucha necesidad de empleo... ...y que tenemos que trabajárnoslo nosotros... ...que no podemos esperar... ...ni a la Junta de Andalucía... ...ni a ese qué ministerio... ...que no van a venir... ...y si vienen... ...será de aquella manera... ...por lo tanto... ...solicitaremos lo que corresponda... ...lo que sea necesario... ...y necesite nuestra gestión diaria... ...de arropio racional... ...o de apoyo racional administrativo... ...y por otro lado... ...pues bueno... ...también políticamente... ...reivindicaremos desde aquí... ...por una actitud... ...y una actitud con P... ...y actitud con C... ...con respecto a todos los planteamientos... ...y proyectos que se... ...porque cuando menos... ...si la administración no apoya lo que debe... ...por lo menos que no estorbe... ...que también ocurre... ...y eso es lo que... ...estamos planteando... ...y nuestro futuro... ...se basa en ese eje... ...fundamental... ...yo digo... ...unidad... ...local... ...y luego... ...sinergia en cuanto a recursos... ...intereses... ...y todos los... ...tanto recursos materiales... ...como recursos humanos... ...que tenemos en la ciudad... ...y ese es nuestro camino... ...como bien sabéis... ...y estamos muy orgullosos de este centro... ...e ilusionados... ...por su desarrollo futuro. ...como bien sabéis... ...como bien sabéis... ...como bien sabéis... ...como bien sabéis... ...y... ...como bien sabéis... ...y... ...como bien sabéis...